Bueno, pues así es el ambiente nuevamente desde el desfile del Correo, aquí es el desfile lleno de personas esperando que el desfile comience. Estamos desde la granidad de El Salvador del Mundo. Bueno, si lo pueden observar, aquí está lleno de personas esperando que comience el desfile. Este es de la parte de atrás, la parte de atrás. Bueno, aquí pueden ver El Salvador del Mundo rotado de personas. Vaya tropa, aquí necesitan producto, hermano, cuidado, te viste. Vaya tropa, tropa, aquí necesitan producto, ya piloto, ya terminó. Y un carro del Canal 33, que también está transmitiendo en vivo. Miren, los de las tropas son chicos universitarios. Ellos, un grupo de jóvenes universitarios, pues ahí, antes del catedrático, se vino acá en este momento. A solicitar, pues, esta pista para los cuatro días de este fin. Bueno, lleno de personas, la montada, la calle. Bueno, y además, si nos metemos, te lleno de cuentas. Por eso, los precios, por eso, los precios, ¿qué más ellos son diferentes? Bueno, aquí los de los Canal 33, están llevando su droga. Espero que sigan, a ver. Buen el ambiente, aquí los dedos que escuchan, los hombros que escuchan, aquí las personas, buscándose. Bien, aquí los agarrados de personas. ¿Qué te adola? Espera, te adola, adola, adola. ¿Dónde él es? Hermano, ¿qué tal? Mexicano, que bien, que bien. Hasta los amigos de mexicanos, andan por acá. ¿De dónde? Ah, mexicanos, lleno de personas. Ok. La Alameda Rupert, lleno de vendedores, personas. Muy bonita, ok, muy bien, pues, señores y señores. Este personaje que ustedes están viendo, pues, aquí, a mi izquierda, y me está comunicando que él es de México. ¿Y le gusta el chile a usted? Bueno, a mí este sí, el fallado. ¿Le gusta el chile? ¿Le gusta el chile? El cilantro, el chile también, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí, porque a los mexicanos les gusta el chile. De la torre telefónica. Y yo no sabía por qué usaban, yo no sabía por qué los mexicanos usaban ese sombrerote grande. ¿Verdad? No sabía, ¿sabe usted? Porque dicen que con ese se dan mucho aire, dicen, ¿verdad? Después cuando comen chile, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿No? Ah, ok, bueno, así que vamos a ver. El mexicano. Ah, ok, muy bien, excelente. Desde pequeño ya. Sí. Bueno, bueno, viene, perdón, viene el saludo ahí para los elementos de Cruz Roja. Cruz Roja, Salvador, ella. Gracias por... Bueno, así se encuentra el ambiente nuevamente, esperando que empiece el desfile, el correo. Aquí está el Salvador, en el Salvador, en el Plata Salvador del Mundo. Vamos a ver un poco para aquí. Bueno, estamos desde el Plata Salvador del Mundo, como pueden observar al fondo, el Salvador del Mundo. Aquí está el tráfico también, en la zona de la zona, aquí está ocupada como parqueo, aquí los diferentes medios de comunicación. Bueno, pues, señoras y señores, con los carros de la presa que está cubriendo el desfile. Bueno, pues, gracias por ver los videos. Seguimos esperando que empiece el desfile. Bueno, pues, vamos, vamos. Estamos desde el Toro de Colombia. Estamos desde el Toro de Colombia. Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. y un canal internacional que le están entrevistando a la noche Iguanada y a la noche Iguanada que la están entrevistando y una pesca de rastro y... ¡Nos vemos! Acher! ¿Qué pedo de esta línea? Están aquí elevando un drone. ¡Dólares, dos dólares, dos dólares! ¿También tomó el tema conmigo? Aquí tomamos fotos de los viejos grabados con las diferentes personas. Ya están esperando aquí, ya falta poco para que se empiece. Ahí está formando una tormenta, no empieces nunca a agarrar aquí. ¡Ven! 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 Bueno, aquí están conmigo para los payasos. ¿¡Ven! Son de totingos. Son de totingos. Esos que están ahí son de totingos. Pero... Son carenas. Como decían, la van a caer. Aquí está despeñando yo una banda. Yo me dejaré con el ambiente para que escuchen. Gracias por ver el video. 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 Creo que este video lo dejaremos hasta aquí. Bueno, será hasta el próximo video. No olviden suscribirse al canal. Darle like. Compartirlo en sus redes sociales. Y ponerse suscribiendo al canal. Porque en la campanita de notificaciones. Para que haya que suba un video. No se pegue la notificación del video. Bueno, será hasta el próximo video.